El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Miércoles de la décima segunda semana del tiempo ordinario. Salmo 104. El Señor nunca olvida sus promesas. El Señor nunca olvida sus promesas. Aclamen al Señor y denle gracias. Canten sus maravillas a los pueblos. Entonen en su honor himnos y cantos y celebren sus portentos. El Señor nunca olvida sus promesas. El nombre del Señor enorgullezcanse y siéntanse feliz el que lo busca. Recurran al Señor y a su poder y a su presencia acudan. El Señor nunca olvida sus promesas. Descendientes de Abraham, su servidor. Estirpe Jacob, su predilecto. Escuchen, el Señor es nuestro Dios y gobiernan la tierra sus decretos. El Señor nunca olvida sus promesas. Ni aunque transcurran mil generaciones se olvidará el Señor de sus promesas. De la alianza pactada con Abraham, del juramento a Isaac, que un día le hiciera. El Señor nunca olvida sus promesas.